Evelin Llanos cuenta que desde hace un año se haya postrado en una cama del Hospital Regional del Cusco por el COVID. Su padre, quien luego de ser entubado se recuperó, pero volvió a recaer porque empeoró su situación de salud. Ahora no puede caminar, tiene espasmos. Ante eso, su hija solicita apoyo económico para que se le atienda en su vivienda porque no pueden llevarle a un albergue ya que no cuentan con dinero. Coméntanos, ¿qué problema tiene o qué está pidiendo? Estoy pidiendo un apoyo económico para mi papá y para mis hermanas, para su comida y para poder comprar una cama clínica y una silla de ruedas porque ya me lo quieren dar de alta. Él está hospitalizado ya hace un año acá en el Hospital Regional a causa de las secuelas del COVID. Él entró en marzo del otro año a COVID por el plan entubado. Estaba en abril. En julio regresó aquí a emergencias por una estiniasis tracheal. Y desde ahí hasta un año tuvo convulsiones, epilepsias, paros cardíacos, hemorragia por la tráquea y me lo dejó así sin caminar, con espasmos fuertes, neurológicos, todo eso. Y ahora los doctores lo que me dicen es que ese espasmo se va a quedar con una secuela con él, pero se puede controlar con terapias y medicamentos. Es lo que me dicen y ahora me lo quieren dar de alta. Me dijeron que le podía llevar a un albergue, pero tampoco puedo hacer eso porque nadie en el albergue también se paga. Entonces hablé con mi mamá, tratamos de salir adelante y llevarnos a nuestra casa de dos semanas a tres para poder llevarle a mi casa porque ya le quieren dar de alta. No hemos tenido que vender todas nuestras cosas para poder comprar sus medicamentos, para poder hacerles otras terapias, ya sea de respiración, todo eso. Y está avanzando, pero es muy lento su recuperación. Ahorita estamos preocupados por el dinero. No tenemos ni siquiera para poder comprar una silla de ruedas o una cama clínica para tenerlo allá en mi casa porque él necesita una cama así. No puede estar con una cama normal también. ¿Cuánto se demanda para comprar estos equipos? Lo que cotice, la silla de ruedas cotice con 500 soles y la cama clínica había estado un poco más, 1.000 a 1.200 soles había estado la cama clínica. Evelyn Llano solicita todo tipo de ayuda al número 949-36-55-81 por las siguientes razones. Un apoyo económico para hacerles las terapias particulares en mi casa o que me enseñen todas esas cosas. Y también para mis hermanas víveres o también para poder yo también comer porque mi mamá trabaja y todo se va en deudas y en el alquiler porque yo vivo en una casa alquilada. ¿Hay un número de cuenta? ¿Para que me prestea un número de teléfono? Mi número telefónico les voy a dejar y para que yo les pase por ese medio el número de cuenta de mi mamá. Mi número es 949-36-5581. ¿Qué llamado entonces pidiendo este apoyo a la sociedad? Sí, por favor, que me apoyen económicamente o con pañales o sus leches en churras para evitar que se sigan flaqueciéndose más porque él no se esté postrado en cama, no camina y usa pañales, todo eso. Ahora, ¿te papá ya está en condiciones ya de ser grado de alta? No, todavía no. El doctor dice que ya no pueden hacer ellos nada porque se va a quedar así, entonces no están en condiciones porque él sigue con sus espasmos, sigue con los movimientos involuntarios. Pero también me lo quieren llevar a un albergue y tampoco puedo permitir eso. Los doctores me dicen que ya no pueden hacer nada que con medicación o con terapia se va a solucionar en mi casa, es la opción que me dé el doctor. ¿Cuál es el plazo que les han dicho para que él esté todavía? En sí, el doctor lo que le explicó hace medio mes a mi mamá dijo que iba a salir con las terapias terminadas, que siquiera iba a caminar un poco, iba a comer solo. Pero ahora ya también nos dicen que no pueden hacer ya más, que es único que pueden darle de alta y traerle casi diario a sus terapias acá, pero venir desde Europez hasta acá al hospital es difícil para mí, porque mis dos hermanas estudian, mi mamá trabaja, yo sola no voy a poder tampoco.